Avances, solo noticias, titulares, nacionales, se inaugura la décima estación de cuerpo de bomberos municipales en la entrada al Cegma. Economía informal avanza en la ciudad de Guatemala gracias a medidas tomadas por la comuna capitalina. Internacionales, presidenta de Corea del Sur disfrutó del Gundam Style, avances tecnológicos, Mars One en el reality show en Marte, nacionales, se inauguró la décima estación de cuerpo de bomberos municipales en la entrada a la central de mayoreo Cegma. Esta como todas cuenta con la tecnología más avanzada y moderna para atender emergencias y servir a los vecinos. Estamos inaugurando la estación número 10 de bomberos municipales, estamos situados aquí a un costado del Cegma, de la central de mayoreo y de la estación de Transmetro, una importante obra que como resultado del trabajo del alcalde Arzú por modernizar, por mejorar toda la infraestructura de los bomberos municipales. Hay que hacer notar que ya estamos nosotros situados en una metrópoli que vive las 24 horas del día sin descanso, donde los señores bomberos tienen que atender emergencias en un número en el orden de 60 mil diariamente y obviamente se tiene que tener una infraestructura a la altura que permita que los bomberos puedan responder, reaccionar de manera inmediata. Preocupado por la profesionalización de todos los sectores, el alcalde capitalino Álvaro Arzú ha modernizado la economía informal a través de la construcción del Centro Comercial Popular El Amate, así como la instalación temporal de la Plaza del Comercio Popular situado en la Plaza Barrios. En ambos centros comerciales ofrecen variedad de productos, buenos precios y seguridad. Visítelos. PNT en todo Internacionales Sai cantó y bailó en la jura de la presidenta de Corea del Sur, Park Jong-hai, que se convirtió en la primera mujer en alcanzar ese cargo en ese país. La mandataria ya había bailado al ritmo de ese hit. Dicen que es muy seria y tiene un rígido carácter que oculta bajo una constante sonrisa. En un intento por mostrar a su país y al mundo que es mucho más flexible y relajada, dio la orden para que el rapero Sai y su hit Gundam Style fueran las estrellas de su asunción presidencial. Avances Tecnológicos Mars One, el primer reality show en el planeta Marte. Casas de 50 metros con baño, cocina y dormitorio, zonas de trabajo y cultivo, así como la instalación de cámaras de video son algunas de las características del primer Big Brother espacial. El proyecto tiene la finalidad de establecer el primer asentamiento humano fuera de la Tierra. Marte tiene los mejores componentes para cultivar plantas. Los edificios se quieren construir en el 2020 y en el 2023 los hombres elegidos para el proyecto llegarían al planeta rojo. Hoy en la historia Presidente Álvaro Arzú en una ceremonia especial realizada condecoró con la orden presidencial al maestro Manuel Antonio Solórzano como fundador de la Asociación Nacional de Ciegos y del Comité Nacional Pro Ciegos y Sordomudos. Una trayectoria de toda una vida, una trayectoria dedicada al servicio de sus semejantes y en particular de los invidentes con el fin de que estos a través de la educación y capacitación superen las limitaciones que implica carecer del sentido de la vista. Efectivamente, don Manuel Solórzano ha actuado siempre por convicción, sin esperar nada a cambio, sin pretender reconocimientos ni homenajes. Por ello, me es especialmente grato conferirle la medalla presidencial. Estado del Tiempo Avances. Solo noticias.